Música 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 nos da el mundo no es como el pasado es que no lo ha hecho si te sufrí como la estradita si te sufrí no sé de sufrí Papamanda pa'o, matisaki para naisiman. 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 en la casa no 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 es que es así no 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 y yuda yuda desa que tena sa ingredi mapa laión y si diminta la y de mario da maata y ala mata tu panggala a tai da salindo kibadan mata torpedulita sadasa reki rumusan oma de sacuisa sudi torma kagam con el cabalabidano casi una wala payungan humani saca de mua y terma kapa gamu kaka arangana itila su pantu nadarung wala en la cajina kamei tu den en la elegan kupa lasa ya su nila suara kum Seguro pata manuelo La gente en la tiga Que se pegaran pantalga En la un y en arancol Siapan ta'on Sokran Sokran, salangon Sokran